Con piezas de Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Irving Berlin y Piotr Illich Tchaikovsky y Héctor Berlioz, entre otros, la directora de orquesta Alondra de la Parra se unió a la celebración de la Navidad con el concierto gratuito que ofreció en el teatro al aire libre Ángela Peralta del Parque Lincoln en la Ciudad de México. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche tan especial, esta sensación de estar con la familia, de paz, de alegría, de ver lo que hicimos en el año, pensar en lo que queremos hacer el próximo año y para mí es un verdadero honor después de tantos viajes llegar a mi país, a mi ciudad y estar con tan tremenda y maravillosa orquesta como es Orquesta Internacional de las Artes. Ante un público de más de 13.000 personas, la directora mexicana incluyó en el programa, además de los autores clásicos, a compositores contemporáneos como Matthew Nautin, John Williams, Leroy Anderson y Franz Javier Gruben. Alondra de la Parra es una de las directoras mexicanas más populares actualmente. Ha dirigido algunas de las más importantes orquestas de Brasil, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Suecia y Rusia, incluyendo a las de París, la Sinfónica de Radio Berlín y la Cameristi de la Escala de Milán, entre otras alrededor del planeta. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez. Notimex Notimex